Música Lucero desmiente vaya a casarse con Michelle Curie, con quien lleva 6 años de relación, afirmó están contentos así de novios y enamorados. Cada quien vive en su casa, además indicó que Mijares, hoy en día es su amigo y socio y así será toda la vida, porque procrearon dos hijos. El juvenil cantautor Juan Solo cumplió su sueño y triunfó en su faceta tropical, al llenar el lunario del Auditorio Nacional la noche de este fin de semana, cuando cantó a dueto con María León, María Cehuane, además de otros invitados. La banda mexicana Zoe estrena su sencillo titulado Hielo, segundo corte que se desprende de su reciente producción discográfica, Azclán, cuyo video y melodía ya están disponibles en todas las plataformas digitales. La plataforma de entretenimiento Netflix lanzó las primeras imágenes de la serie original La Casa de las Flores, que protagonizará Verónica Castro. Se estrenará el 10 de agosto próximo. El programa contará con 13 episodios de 30 minutos creados y dirigidos por el cineasta Manolo Caro. La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles informó que el actor Jackson Odell fue encontrado muerto en Tarzana, California. De acuerdo con los primeros reportes de Odell, murió el viernes, sin que se conozcan las causas de su fallecimiento. La actriz británica Eunice Gyson, que encarnó a la primera chica James Bond, Girl, en el cine en 1962, murió a los 90 años, informaron este fin de semana los productores de la saga de un agente secreto 007. De todos los duetos que hizo Marco Antonio Solís para su disco, Todos Somos Más, tiene uno que lo puso especialmente contento. Se trata de Inventarme, que hizo con la colaboración de Mon Laferte. Entre su equipo, el cantante no se cansa de alabar la voz de la chilena, a la que considera nos cuentan una maravilla. Para Abba como espectáculos, Norma Reina Camacho.